Y Derek, yo he visto los carros de ICE que están aquí en su estado últimamente, los estoy viendo y estoy seguro de lo que están haciendo es dejando inmigrantes ilegales aquí en este estado. Entonces, los legales que son legales de... ¿Me puede ver? Sí, te veo, te escucho, te veo, tranquilo, tranquilo. Sí, sí, sí. Y Derek, porque los que no recogen se quedan ahí sin rumbo, sin hacer saber. ¿Y qué pasa? Se ponen a beber. Y el acurismo entre esa comunidad que no lo buscan para trabajar, porque no hay suficiente trabajo y lo dejan esperando en las mismas rutas donde están esperando que lleguen los dueños de fincas. Se ponen a beber, no tienen rumbo. El año pasado, Derek, hubo un señor mexicano que falleció. Se quedó dormido. Era un señor ilegal, mexicano. Era un día de nieve fuerte. Se emborrachó y falleció en la nieve. Se durmió en la nieve. ¡Qué lamentable! ¡Guau! El tarde es, Derek, que esa persona no sabe quién es, no se supo quién es, porque no saben de dónde vienen, de cómo llegan, no si tienen familiares aquí. Entonces, por eso que yo tengo un problema muy grande con la palabra humanitaria, Derek. ¿Por qué los clientes no lo están tratando humanitariamente? Están ahí tirados a la sal, a ver quién le da trabajo, a ver quién lo recoge, a ver quién lo... Entonces, durante la pandemia la cosa se hizo peor, Derek, porque con todo cerrado, lo único que estaba abierto en este estado fue las licorerías. ¿Y qué pasa? La gente se pusieron a beber y a beber. Y eso es un nuevo problema que aquí hay. Sí, que se refugian en el alcoholismo para pasar los días. Y eso es algo que muchas personas...